Además, recuerde que también fue en días pasados que el diputado migrante denunció que son las cuotas y las extorsiones lo que provoca que sea menor número de paisanos los que regresen a casa en vacaciones. Pero cambiamos de información, ya se lo adelantaba antes de la pausa. Los fuertes vientos, también las bajas temperaturas, en general el mal tiempo, provocó que el día de hoy cerraran la pista de hielo. Recuerde que este es el principal atractivo del Festival Estatal de Navidad. Este 26 de diciembre fue cerrada la pista de hielo a causa de las inclemencias del tiempo. Según el encargado de este lugar, esta decisión fue tomada para salvaguardar a los ciudadanos que gustan de este tipo de actividades, ya que con la lluvia el hielo se vuelve más resbaloso y peligroso. Se está cerrando por seguridad de las personas y del público, ¿verdad?, para evitar algún accidente, algo que pueda suceder. Entonces, en días anteriores se estuvo dando servicio normal, pero ahora se tomó este tipo de precauciones, pues precisamente para evitar accidentes. La pista de hielo estuvo cerrada prácticamente durante todo el día desde las 10 de la mañana. Según el encargado, si el mal tiempo continúa, la pista seguirá cerrada, aunque esto registre pérdidas, pues los expendios de comida que se venden en las viguitas tampoco abrieron ni vendieron nada por la misma razón. Ha estado lloviendo prácticamente desde la mañana hasta más o menos al filo de las 12 del día, fue cuando más o menos se calmó, pero en realidad no está en condiciones incluso para que los chicos se pongan los patines, porque si ve usted, hay una alfombra, entonces eso todo está mojado, entonces en realidad no, no se pudo dar el servicio. Con imágenes de Gerardo Sosa, Fabiola López, Noticieros Televisa.